Las diversas obras viales y estructurales en Tabasco no tienen ningún problema, son seguras, aunque así se requiere un programa anual de mantenimiento, afirmó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Miguel Enrique Serrano de la Rosa. Comentó que el Gremio de Ingenieros realiza de manera periódica visitas de supervisión a las obras en construcción e infraestructura de puentes vehiculares y peatonales para constatar su funcionalidad. Definitivamente siempre hemos pugnado para que exista un programa de mantenimiento anual con respecto a todos los puentes y básicamente a toda la infraestructura. Hemos estado de la mano con ellos en muchas ocasiones y siempre el colegio cada vez que hacemos visitas periódicas con otros expertos en la materia de estructuras y cada vez que vemos alguna anomalía o algún problema se lo hacemos saber a la dependencia correspondiente. Reiteró que desde el punto de vista estructural no existe ningún problema en las obras viales del Estado. Desde el punto de vista estructural, yo mismo he estado haciendo algunas visitas y tenga la seguridad que no existe ningún problema. Ahorita con el distribuidor vial, con los que se está haciendo en Guayabal, bueno, tenemos gente directamente viendo esta parte. Yo lo único, pues hace muy poco hubo una controversia que se dio con lo del distribuidor vial. Y bueno, yo le pido a todas las personas que estén muy tranquilas, nosotros si llegáramos a detectar algún problema inmediatamente platicaríamos tanto con la ciudadanía como con la dependencia. Indicó que en todas las obras en construcción, personal especializado del colegio realiza análisis del material que se utiliza para la edificación y procedimiento que se emplea para la ejecución. Afirmó que el Colegio de Ingenieros Civiles exige a las compañías constructoras y autoridades que se cumpla con las especificaciones del proyecto y material de calidad que se requiere para la obra en proceso. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.